Gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por venir aquí, por interesaros por mi hospital, por el Gregorio Marañón. También quiero agradecer al grupo CTO, que yo soy un adepto por venir aquí a hablar de nuestro hospital. Y bueno, yo os quiero pedir, si me disculpáis, que pueda hablar sin mascarilla porque el micro lo están grabando ahí directamente y en la conexión online. Pero a viva voz va a ser un poco más difícil con mascarilla. Bueno, me presento, soy Eduardo Junco, soy nefrólogo, hice mi residencia hace 40 y muchos años, hice mi residencia en nefrología, he estado trabajando 30 años como nefrólogo en el hospital Gregorio Marañón, me formé en La Paz como residente, luego en el Gregorio Marañón, luego he estado 10 años de director médico y actualmente estoy dedicado a la docencia en los residentes, en la jefatura de estudios. Con lo cual, bueno, pues creo que he conseguido alcanzar la meta de formar residentes, que es una de las cosas que más me han interesado para siempre. Bueno, os quiero presentar mi hospital. No sé, supongo que algunos de vosotros, o muchos ya lo conoceréis, habréis oído hablar de él, que es el hospital Gregorio Marañón, que es un hospital que tiene una friolera de 455 años de historia, porque es un hospital que se creó, su origen es en el año 1567, en tiempos de Felipe II, fusionaron varios hospitales, se formó el hospital general y se fueron anexionando hospitales de órdenes religiosas. Posteriormente, estuvo en la zona de Antón Martín y Atocha, por los que los conozcáis, y actualmente, pues está desde el año 1968, hemos celebrado hace cuatro años los 50 años del Marañón, donde se encuentra ubicado, una manzana en la calle O'Donnell, Doctor Esquerdo, calle Ibiza y Baíquez. Es un hospital, es uno de los más importantes y prestigiosos centros de España, y debo decirlo, y supongo que al final de la presentación veréis que esto es así. Es un hospital público, que depende de la Comunidad de Madrid, presta servicios de atención especializada, realiza, como todos, asistencia, docencia e investigación en ciencias de la salud, y es un hospital vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. La misión de todo hospital, pues es mejorar la salud y calidad de la vida de las personas, con una asistencia sanitaria especializada, que sea de vanguardia, con la excelencia técnica y humana de todos los que trabajamos en ella, y con el magisterio y la investigación que desarrollamos. La visión, lo que queremos es ser reconocidos como un hospital de referencia, en la vanguardia científica y tecnológica. Es un centro, al que queremos que los pacientes elijan por su trayectoria, prestigio y humanidad, y donde las personas con talento, vosotros, queráis incorporaros a nuestro hospital en un futuro. Los valores son los que definen lo que se ha denominado en nuestro hospital la marca Marañón, que es la humanidad en la asistencia, compromiso con la calidad y seguridad de la asistencia, investigación e innovación, compromiso con la docencia, que es una de las facetas que estamos viendo ahora mismo, ética profesional, trabajo en equipo, tenemos que tener orgullo de pertenencia a nuestra institución, compromiso con la sanidad pública y responsabilidad social. Bueno, pues nuestro hospital es una auténtica, inicialmente era la ciudad sanitaria provincial hace muchísimos años, era una ciudad porque efectivamente hay 20 edificios que componen nuestro hospital, algunos de ellos están en la zona donde os he comentado, pero algunos otros están fuera, el Instituto Oftalmico está en otra calle, es un edificio emblemático, este es el Gregorio Marañón, y esta es la nueva maternidad, el materno infantil. Tenemos una completísima cartera de servicios, todas, absolutamente todas las especialidades, bueno, perdón, excepto farmacología clínica, tenemos un servicio de farmacia hospitalaria muy potente, y no hay farmacología clínica, el resto, todas, absolutamente todas las especialidades, están en nuestro hospital. Y tenemos un área de influencia de 320.000 pacientes, digo es teórica porque en todas las especialidades de alta complejidad tenemos una población que asistimos de 700.000 pacientes que acuden al hospital Gregorio Marañón. Fijaos, lo que vais a ver en un futuro es que efectivamente, aunque veáis que algunos vayáis a pediatría, el resto, bueno, pues vamos a ver que la edad media de la población ha aumentado de una manera espectacular, y os tendréis que acostumbrar a ver pacientes de edad muy avanzada. Fijaros que tan solo en 17 años la edad media aquí en la Comunidad de Madrid ha aumentado 5 años de supervivencia. Bueno, como he dicho que es un hospital al que queremos que sea atractivo, resulta que en todas las especialidades, áreas médicas, quirúrgicas, pediátricas, oncología, etcétera, etcétera, la mitad de los pacientes que atendemos no pertenecen al Gregorio Marañón. Son pacientes que eligen el hospital Gregorio Marañón para ser tratados. Vienen de otras áreas, de otros hospitales y de otras entidades, y exactamente el 47% de los pacientes que se hospitalizan, de todas las hospitalizaciones, son 40 y pico mil al año, esos proceden de otros hospitales y vienen para ser tratados por nosotros. Bueno, y para atender a toda esta cantidad de pacientes, pues disponemos de 1.350 camas, 44 quirófanos, 300 locales de consulta, 270 puestos de hospitales de día, imaginaos son cifras que son un poco abrumadoras, pero son las reales, que hay un equipamiento con 7 escáneres, 6 resonancias, mamógrafos, telemandos, angiógrafos, aceleradores, PET, etcétera, etcétera. Ahora, trabajamos 8.500 personas en el hospital Gregorio Marañón y con un presupuesto de más de 600 millones de euros anuales, o sea, que son cifras mastodónticas, pero es así, 1.163 médicos, 575 residentes, hay 2.300 enfermeras, 26 enfermeras residentes, 70 matronas, fisioterapeutas, terapeutas, 400 técnicos, 1.600 auxiliares y 2.000 personas de servicios generales. Bueno, ¿y cuál es nuestra actividad? Pongo el año 19 porque el año 20, entenderéis todos, que el año 20 y el 21 han sido un poco atípicos y entonces puede dar una falsa imagen de nuestra actividad, pero esto es la actividad media global, 47.000 ingresos, es decir, 150 pacientes entran y salen todos los días del hospital, ingresan y se les da de alta 150 todos los días, 270.000 urgencias, es que vienen unos 700 o más pacientes vienen a la urgencia diariamente, 4.900 partos, 80.000 sesiones en hospitales de día, casi un millón de consultas externas, 32.000 intervenciones quirúrgicas para todo el que quiera hacer una especialidad quirúrgica y 15.000 procedimientos fuera de quirófano. Pongo esto como ejemplo de que durante los dos años de la pandemia nuestra actividad y sobre todo la actividad de alta complejidad no se ha modificado. En el año 2018 se realizaron más de 300 trasplantes, unos 300 trasplantes de todo tipo, en el año 20, en plena pandemia, hicimos 304 trasplantes, es decir, no se ha modificado nada. Y el año pasado, también en plena pandemia, se han hecho 319 trasplantes. Luego, trasplantes cardíacos, se han hecho 34, el hospital que más se ha hecho de España, con 9 trasplantes cardíacos pediátricos. Es un hospital, bueno, pues, por dar algunos datos, pues somos un centro de referencia para toda España, para la atención de personas expuestas a radiaciones ionizantes, unas cámaras, unos búnker, donde si desgraciadamente hay algún accidente radiactivo o nuclear, se pueden atender pacientes allí. Es el primer hospital con acreditación para producir células madre, en realizar trasplante cardíaco infantil con incompatibilidad sanguínea, que esto va a ser un auténtico hito, y además con un trasplante en asistolia, es decir, sacando un riñón de un, esto un corazón de un neonato, manteniéndole fuera del cuerpo, poderlo trasplantar, etcétera, etcétera, y encima además con incompatibilidad sanguínea. Se está utilizando mucho la realidad mixta en cirugía, es un centro de referencia, habréis oído hablar de los CARTI, actualmente, y es uno de los centros, y el primero en usar en el mundo un nuevo tratamiento contra el COVID-19, es por decir algunas cosas. Bueno, ya hemos hablado de asistencia, el punto clave, la docencia, es un compromiso, y es una seña de identidad de la marca Marañón. Tenemos enseñanza pregrado y posgrado, con múltiples convenios docentes de escuelas, universidades, y bueno, pues aproximadamente, todos los años tenemos aproximadamente unos, entre 1.500 y 1.700 alumnos, de escuelas profesionales, de medicina, de enfermería, auxiliares, ingeniería biomédica, y otros grados. Y el, aproximadamente, bueno, pues estos son los grandes números, de estudiantes que tenemos, con 256 entre catedráticos, profesores titulares y profesores asociados en el hospital, y la enseñanza posgrado, que es a la que me voy a centrar ahora, que es la vuestra, bueno, pues nosotros, para nosotros es una prioridad, y es un compromiso la formación de los residentes. Bueno, pues ¿cuántos y quiénes somos? Como he comentado, 576 residentes, 155 tutores, y bueno, y eso no son los hospitales, como veréis, más demandados por los nuevos residentes. Tenemos 44 unidades docentes, todas las especialidades, y de las cuales hay 5 unidades docentes multiprofesionales, en las que son unidades en las que participan médicos y enfermeras, y en la de salud mental participan también psicólogos, es decir, ya se han creado estas unidades docentes multiprofesionales. Y además hay una unidad docente de enfermería familiar y de medicina, familiar y comunitaria, que hay 75 residentes, además de los 576, que están rotando con nosotros y hacen guardia en el hospital. Tenemos aproximadamente unos 650 residentes. Bueno, pues de los 576 residentes, hay 514 médicos, 26 enfermeras, 14 farmacéuticos, 8 residentes de psicología, biología, física, química, etcétera, etcétera. Pero no solo están los residentes propios, sino que fijaros las solicitudes de rotación que hemos tenido en estos últimos años. Desde el 2015, he obviado lógicamente el año 20, porque era un año dramático, pero en el año 21 ya tenemos 780 residentes que han venido y que han solicitado venir a nuestro hospital en un año, además de los 500 y pico que tenemos nosotros. Pero no solo eso, sino que nuestros residentes han hecho 321 solicitudes el pasado año para salir fuera. Es decir, somos un hospital que intentamos que nuestros residentes vayan a completar su formación a algunos sitios importantes, 170 hospitales de la comunidad, 98, bueno, prácticamente 100 a otros hospitales de España, nacionales, y 54 al extranjero. O sea, de nuestros 500 y pico residentes, 54, el 10% se van al extranjero anualmente. Bueno, hemos convocado en este año 148 plazas de residentes, de las cuales hay 122 de medicina, que espero que muchos de vosotros podáis entrar en ese hueco. Y bueno, ¿qué piensan de nosotros? Bueno, pues lo primero que tenemos es que la primera vez que se convocó un premio de Best in Class, que decía al mejor hospital en formación MIR, la verdad es que el Marañón nos cabe el orgullo, y que fue el primer hospital al que se le concedió este galardón, el mejor hospital en formación MIR. Bueno, ¿y nosotros cómo nos ven? ¿Cómo nos ven a nosotros? Pues mirad, hay varias entidades que organizan, bueno, pues seleccionan los mejores hospitales haciendo entrevistas a profesionales de la salud, periodistas sanitarios, pacientes, asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera, bueno, pues uno de ellos es el monitor de reputación sanitaria, en el que el hospital Gregorio Mareñón está el tercero mejor calificado de toda España, y luego hay otro que es el índice de excelencia hospitalaria, que también, bueno, pues prima eso. ¿Y cómo estamos situados? Pues en el monitor de reputación sanitaria estamos siempre los terceros a nivel nacional, y en el índice de excelencia hospitalaria, que es un índice más nuevo, más selectivo, empezamos hace cinco años, siendo el puesto décimo, sexto, quinto, cuarto, cuarto y tercero actualmente, es decir, yo creo que estamos muy bien considerados a todos los niveles, pero no solo eso, sino que entre los cinco mejores servicios que se catalogan este año de los 26 servicios que se han estudiado, en 22 de ellos figuran nuestros servicios en los cinco primeros puestos, es decir, que estamos realmente bien situados. Bueno, ¿qué resultados estamos obteniendo de las convocatorias? Mirad, hay una, esto es una información del Sindicato Médico de Granada, que todos los años establece un ranking, desde hace muchísimos años, sobre la calificación de los diversos hospitales, número de plazas que se consiguen, cuándo se cubren, cómo se cubren, qué especialidades, o sea, es muy completo y la verdad que da mucha información. Y bueno, pues la verdad es que en los últimos ocho años, pues el Gregorio Maraño, los primeros que han conseguido más número de plazas entre los mil primeros solicitantes, están aquí. Bueno, pues nosotros de estos diez años, pues la verdad es que tenemos en cuatro, cuatro años hemos sido pioneros en el número de plazas obtenidas. De hecho, a nivel nacional, es cierto que nos comparamos con los hospitales que tienen un número de residentes similar al nuestro, pero está en La Paz, el 12 de octubre, o también está pues el Rocío, la Fe, es decir, hospitales muy, muy grandes, pero con todo y con ello, pues la competencia, la verdad, es que estamos muy bien situados, el primero en cuatro, en cuatro de nueve años. Y entre los cien primeros residentes, entre los cien primeros MIR, no residentes, entre los cien primeros MIR, bueno, pues nosotros tenemos ahora prácticamente en los últimos seis años siempre una media de diez de los cien primeros números vienen al Marañón. Tenemos eso entre siete, nueve, diez, quince, ocho, bueno, este año fue espectacular, el quince por ciento de dinero al Marañón, ¿no? Bueno, pues si cogemos, bajamos ya los veinte primeros números, pues, hombre, pongo los hospitales porque eso está publicado, ¿no? no estoy diciendo nada, pero bueno, nos cabe el orgullo de decir que entre los veinte primeros siempre estamos nosotros por delante en los últimos cinco años por delante de los otros hospitales, pero cuando nos vamos a los cinco primeros números del MIR, del número uno al cinco, todos los años el Gregorio Marañón está muy por encima del resto de los hospitales. Bueno, pues tenemos además la friolera que en los diez últimos años es el único hospital que tiene siempre uno o más residentes entre los cinco primeros de España. Estas son las especialidades que tenemos y en este momento se están formando con nosotros, de los cinco últimos años tenemos dos números uno, un dos, dos números tres, un cuatro y dos números cinco. Es decir, que realmente, bueno, pues estamos francamente orgullosos de cómo se está comportando el Marañón y cómo es elegido por todos los mejores residentes, pero no sólo en medicina, sino en farmacia. En los últimos cinco años seis números uno de farmacia se han venido al Marañón y también de alguna número uno y números cuatro en enfermería. Es decir, que yo creo que el compromiso y la docencia del Marañón, pues la verdad es que hay que hablar con mucho orgullo de ello. Pero no sólo vienen los mejores números, sino puestos a compararnos con el resto de los hospitales de la Comunidad de Madrid, con los hospitales grandes, qué plazas, qué especialidades son las primeras que se cubren o qué número de especialidades se cubren en primer lugar. Bueno, pues a lo largo de estos últimos años siempre el Marañón está cubriendo un número de plazas superior a otros hospitales. Estos que pongo dos, tres, cuatro, oye, imagino que sabéis cuáles son los hospitales grandes de Madrid. Entonces siempre el Marañón está ahí. Y estos son los siete hospitales que se denominan de nivel tres en la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que, bueno, pues siempre el Marañón estamos por ahí por encima. Bueno, aparte de asistencia y docencia, nos queda hablar de investigación. Hay un instituto de investigación biomédica y una fundación para la investigación, en la cual, bueno, pues hay 1.197 investigadores con casi 200 proyectos, nuevos contratos, convenios, 1.350 ensayos clínicos, es decir, con este número de investigadores y con este número de ensayos clínicos, hay tremenda facilidad para que los residentes puedan o os podáis incorporar el día de mañana a hacer proyectos de investigación, a realizar tesis doctorales, y luego el factor impacto, que es lo que mide la importancia de las publicaciones que se llevan a cabo, bueno, pues nuestro hospital está pasando, ha pasado ya de los 6.000 de factor impacto, que es una cifra elevadísima, y en este año el promedio que está sacándose del año 2021 es de 7.200, es decir, se está publicando en revistas, que conocéis todos, el New England, el American Journal, el British Medical Journal, etcétera, etcétera, o sea, y estas son las que llevan mayor factor impacto, es decir, que no solo se puede investigar, sino que además las publicaciones son de gran relevancia. Además, hay una unidad de innovación con ingeniería biomédica detrás, pues que realiza proyectos, patentes, etcétera, etcétera, de hecho, bueno, pues patentaron hace unos años el primer escáner para animales pequeños, lo hicieron y lo fabricaron en el hospital, y coincidiendo con el COVID, bueno, pues se han fabricado respiradores, se hacen moldes para patología craneofacial, etcétera, etcétera. Muy bien, pues el hospital está reconocido y certificado, en una gran cantidad de, por muchísimas, por muchísimas entidades, de calidad, certificados y reconocimientos y tal, hay comisiones clínicas de todo lo que, bueno, casi todo lo que os podéis imaginar, imagino que a lo mejor alguien piensa en alguna y no la tenemos, pero bueno, y luego, bueno, se está desarrollando, llevando a cabo desde el año 18, con carácter de cada cuatro años, un posicionamiento estratégico, que es el que va a marcar las líneas de progreso del hospital, tanto en asistencia, en docencia, y en investigación, en estos participamos, y en este momento, se está intentando acreditar al hospital en la Joint Commission Internacional, sería el primer hospital de España, el primer hospital público grande, que pueda obtener esta certificación, vamos, llevamos tres años trabajando, es un trabajo muy laborioso, es una acreditación americana, tremendamente estricta y severísima, pero bueno, se está trabajando para intentar conseguirla, y ser un poco pioneros en este sentido, estamos trabajando mucho, y se trabaja en conseguir un hospital más humano, un hospital orientado al futuro, se ha montado una unidad, la primera que se ha montado en Europa, de enfermedades mediadas inmunológicamente, un grupo, donde se están montando nuevos equipamientos, nuevas áreas, para quien quiera hacer alguna especialidad quirúrgica, este es el nuevo hospital quirúrgico, que entrará en funcionamiento de aquí a dos meses, un hospital completamente nuevo, con 40 quirófanos, robotizados, bueno, una cosa impresionante, y además, otro edificio nuevo entero, que se está terminando de construir, que es el hospital oncológico, es decir, el hospital se está remodelando, continuamente. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la epidemia COVID-19? ¿Cómo se ha comportado nuestro hospital? Bueno, pues ha sido reconocido como el hospital, a nivel nacional, que mejor ha gestionado el COVID. Se han atendido 16.000 pacientes, ha habido más de 6.000 pacientes ingresados por COVID, en nuestro hospital, pero el día 29 de marzo, había 1.064 pacientes, dentro de nuestro hospital ingresado, como os he dicho, que había 1.300 camas, bueno, pues se incrementaron hasta 1.600. Se llegaron a montar 135 camas de cuidados intensivos, de los cuales 115 pacientes estaban con ventilación mecánica, este día, el día 29 de marzo. O sea, el hospital tuvo que adaptarse rapidísimamente a todo esto, montar 300 camas más, desmontar unidades, y montar unidades de servicios de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Es un hospital, y bueno, pues ha salido en mucha prensa, creo, un hotel medicalizado, nos cedieron el control de un hotel, el Hotel Colón, se ocuparon 8 plantas con pacientes nuestros, y nuestros profesionales fueron ahí a tratar a los pacientes, y esto hizo, pues bueno, se premió como el mejor hospital público, etcétera, etcétera. La zona cero de pandemia, el primer caso de reinfección, el primero en usar un nuevo tratamiento contra el COVID, etcétera, etcétera. Es decir, luego además, nos cabe el orgullo también de que el premio Príncipe de Asturias, que se otorgó en Oviedo a los profesionales sanitarios, lo recogió un profesional nuestro, el jefe de servicio de la unidad de cuidados intensivos del Marañón, en representación de todos los profesionales de España. Bueno, pues qué valores esperamos de nuestros residentes, el objetivo del paciente, su trabajo en equipo, aprendizaje, colaboración y compañerismo, espíritu crítico permanente, empatía, enseñar lo aprendido, investigación constante, consideración de los aspectos eficientes, y respeto a nuestros mayores, que vamos a tener muchos mayores allí. ¿Y por qué elegir el Marañón? Pues por lo que os he comentado, y porque es un centro con marcada vocación asistencial, docente e investigadora, por ser considerado uno de los mejores hospitales de España, por su gran capacidad para llevar a cabo con todas las garantías la formación de residentes en todas las especialidades, y por ello ser elegido por los mejores, por su apuesta por la investigación, innovación y visión de futuro, por su humanismo, y por ejercer una medicina centrada en el paciente, y por el mejor activo de todos que son sus profesionales. Entonces, bueno, pues os esperamos a muchos de vosotros, os dejaré el correo electrónico de la comisión de docencia del hospital, y si os quiero comunicar también que las jornadas de puertas abiertas, que normalmente se hacen presenciales, nuestro hospital está muy comprometido con el COVID en este momento, y somos uno de los hospitales que está llevando a cabo las pautas de vacunación generalizadas, entonces tenemos ocupado el aula magna para vacunaciones continuamente, mañana y tarde, entonces nos va a ser muy difícil hacer una jornada de puertas abiertas presencial, pero sí en la página web, y comunicaremos a todas las redes sociales, haremos unas jornadas, una semana de jornada de puertas abiertas virtual, en la que habrá conexiones mediante plataformas, que lo vais a manejar mucho mejor que yo, desde luego de Zoom, de Teams, etc., en las que todos y cada uno de los servicios harán la presentación del servicio, podréis establecer un diálogo con ellos, y marcaremos horario, enlaces, etc., etc., eso lo comunicaremos todo. Bueno, pues lo único que me queda es daros las gracias por vuestra atención, espero haberos convencido, porque otros años los he convencido, y ha venido gente de altísimo nivel, y espero que ver a muchos de vosotros en el hospital, todos no, porque no cabéis, sois más de 122 aquí, pero bueno, en inmensa mayoría, espero poderos saludar allí personalmente, y bueno, y que os podéis integrar con nosotros. Pues muchas gracias por todo. ¿Cuánta gente se queda al final y al punto en el hospital? Es muy variable, depende, por ejemplo, estos dos últimos años, mucha gente se ha quedado por el COVID, ha habido muchísimo contrato COVID, ¿no? Pero vamos, normalmente, pues te podría decir, claro, inmediatamente después, hay muchos que se quedan con becas y tal, puede haber 8 o 10 que inmediatamente se quedan con becas, y proyectos de investigación, y luego, pues a lo mejor otros 10, 12, 15, que ocupan plazas puntuales, pero bueno, para cubrir de momento bajas, para cubrir tal, porque luego todas las plazas actualmente tienen que salir a concurso de oposición, en todos los hospitales. O sea, pero bueno, lo que sí es cierto es que, creo que el 90% están ya colocados al terminar, porque de hecho nosotros, bueno, pues haremos una jornada de orientación para los residentes que terminan este año, que son 130 y algo, 130 y pico, y de esos, bueno, en los meses de marzo y abril, empiezan, oye, que me quiero ir a este hospital, que ya me han ofrecido una plaza y todo lo demás, que si puedo terminar antes la residencia, pues no, 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 chico, tal fecha, ¿no? Pero vamos, que yo creo que se colocan muchísimos, pero vamos, en el hospital puntualmente, eso es una pregunta que me hacen todos los años, pero es tremendamente variable. Pues en los dos últimos años se pudieron colocar unos veintitantos o treinta, de todos ellos. Y la segunda pregunta, nos has dicho que es el mejor hospital, el que mejor valora a la gente, yo lo entiendo, pero ¿qué tal valoran los residentes en ese hospital? O sea, ¿cómo se valora desde dentro el trabajo? Pues muy bien, mira, vamos a ver, nosotros hacemos todos los años una encuesta de satisfacción a todos los residentes, y además periódicamente hacemos una encuesta de clima educativo. Y los últimos resultados del clima educativo, primero, de los que terminan, de los que han terminado en el mes de mayo del año pasado, porque los siguientes terminarán ahora en mayo, en la encuesta de satisfacción, sobre cuatro puntos, la media de índice de satisfacción, con la asistencia, ha sido el 3,78, o sea, un 9 largo. En formación, en investigación, un 3,40 y pico, porque lo estábamos, justo lo estamos tabulando ahora, y por eso lo tengo más o menos recientes, es decir, que toda la calificación está por encima del 8 o 9, hacia arriba, y de hecho, el 93,5% de los residentes, a los que hicimos la encuesta de clima educativo, unos 400 y pico residentes, contestaron, el 93 y pico por ciento, decían que bueno, que recomendaban altísimamente el Gregorio Mareñón. Es curioso, porque en el año 2014, tan solo lo recomendaban el 82%, y ahora estamos en el 93,5%. Lo primero, ¿se libran las guardias? Bueno, las guardias hay una normativa, que se libran, otra cosa es el que no quieran librarlas. Bueno, yo personalmente, he estado 30 años haciendo guardias, no las había librado nunca, porque me parecía que para mi formación, y para esto, pues era así, pero bueno, las he librado de adjunto, de jefe de sección, no las he librado nunca, pero bueno, se libran, se libran porque además, hay una normativa de la Comunidad de Madrid, en la que tienen que librar las guardias. ¿Y los dobletes los libran también los residentes? Vamos a ver, el doblete, el viernes-domingo, el viernes-domingo, hay que tener mucho cuidado, porque exigiría librar solo el lunes, no lunes y martes, como piden muchos librar, porque no puede hacerse así, no se puede librar el lunes y martes, tendría que ser el lunes, y a lo mejor el viernes de la semana siguiente, porque hay una normativa, bueno, primero, el doblete, no se debería hacer, para evitar la libranza, de muchos días en la semana, es decir, deberías hacer el viernes, librar el sábado, y si haces el domingo, libras el lunes, pero si haces viernes-domingo, exigiría una libranza, de 72 horas seguidas, en un periodo de 14 días, es decir, hay una normativa, claramente establecida, pero lo de hacer el lunes y martes, no puedes librar 48 horas después, solo por necesidades del servicio y tal, pero vamos, hay normativa de la Comunidad de Madrid, y eso es así, aunque habrá servicios, pues imagínate, servicios que son un único residente por año, que tienen cinco residentes, pues chico, y haces seis, siete guardias, pues al final la formación se te queda un poquito justa, que te puedes quedar voluntariamente, lo que no se puede es poner actividad asistencial al día siguiente de una guardia, eso nunca, ahora si tú te quedas voluntariamente, te puedes quedar y hacer todo lo que quieras, pero oficialmente se libra, legalmente, en dos meses se entrará en funcionamiento, está terminado, está terminado, están acabando de equipar, sí, pero ya ha sido presentado a todos los, a todos los hospitales, se ha presentado ya, o sea que está toda la obra terminada, está terminando el equipamiento, dentro de dos meses está, 40 quirófanos robotizados, todo bueno, una locura, pero bueno, eso que me preguntas, lo de la libranza del guardia no es inherente a ningún hospital, o sea, todos, que lo hagan o no, es otro tema, bueno, hay ensayos, o dos aquí, ¿hay alguna estimación de la cantidad de residentes que salen con su tesis doctoral bastante avanzada? Sí, depende de muchos servicios, es muy de los servicios, hay servicios en los que el 100% de los residentes la hacen, suelen ser servicios más quirúrgicos, pequeños, no muy numerosos, pero bueno, vamos a preguntar, en este momento, podrían ser, los residentes por año, 15, 20 residentes que terminan la tesis, a lo mejor, al año, no te lo puedo decir exactamente, no lo sé, me parece una pregunta importante para, para el hospital, de tercer nivel, de mucha cantidad de pacientes, ¿cómo es la competitividad entre residentes? es decir, normalmente, muchos residentes queremos entrar allí, por ser el, de los mejores, como lo han mencionado, eso hace que, la cantidad, la calidad, del residente, sea bastante alta, y por lo tanto, mayor competitividad, o mayor, ambición. Vamos a ver, yo creo que eso, se olvida en el momento que entras al hospital, ya habéis visto, que tenemos varios números, son iguales que los demás, en el momento que entran allí, se acabó, todos los residentes son iguales, bueno, pues si lo saben en sus propios servicios, este ha sido el número uno, este es el 7, y este es el 28, ¿no? No, 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 o sea, el residente cuando entra, es el mismo, no hay competitividad, la competitividad es la que uno quiera tener, de publicar más, de hacer su tesis, de hacer algún trabajo de investigación, de salir al extranjero, a rotar, esa, pero entre ellos, no, o sea, en el hospital, en el momento que entran, los residentes son todos iguales, exactos, no hay ni una sola diferencia, entre el número uno y el 8000, nada. Quería preguntarle eso, del nuevo hospital oncológico que ha mencionado antes, ¿cuándo entraría en funcionamiento, y por qué lo han creado, si por mayor, si la carga asistencial, o...? Bueno, primero, carga asistencial, y luego, bueno, es un hospital que tiene 50 años, hay que renovarse o morir, ese es el refrán, no, no, hombre, lógicamente, pues están haciendo nuevas habitaciones, para que todas sean, bueno, de depresión negativa, con aire, con aire filtrado, o sea, lógicamente, es hacer un hospital mucho mejor, y sobre todo, pues porque, efectivamente, hay mucha patología de pacientes que necesitan un aislamiento tremendo, muy especial, y hacer nuevos hospitales para ensayos clínicos, o sea, renovarlos, un hospital de 50 años, y poco a poco se está renovando, pero sobre todo, eso, garantizar, sobre todo, la esterilidad de las instalaciones, el evitar, el mezclar consultas con pacientes ambulantes, con ingresados y tal, o sea, se está, decando eso, pero, pues es por eso, fundamentalmente, hacerlo un hospital mucho más, mucho más modernizar el hospital, y hacerlo mucho más seguro, y mucho más eficiente, ¿cuál es la teoría? Este está previsto hacia el mes de noviembre, octubre, noviembre, aproximadamente, pero bueno, además, el R1 de oncología está rotando al principio por ahí, o sea, que vuelve a oncología un poquito más tarde, o sea, que, los que queráis hacer oncología, o oncología radioterapica, no hay problema, antes de la presentación, mencionaste que muchos residentes, bueno, que algunos residentes hacían sus rotaciones en el extranjero, sí, unos 50 más o menos, pero, ¿esos 50 son todos los que han aplicado para hacer la rotación extranjero, o fueron unos pocos electos, que tuvieron la suerte de irse a...? No, 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 se puede solicitar, realmente, cualquiera lo puede solicitar, eh, y al extranjero, o sea, no hay que, nosotros no hacemos ninguna selección, el residente que quiere ir, está de acuerdo su tutor, y si el jefe de la unidad docente, se establece contacto con el hospital de destino, y si lo aceptan, entonces, se hace una serie de gestiones que son un poco laboriosas, y de semanas, meses, ¿no?, hay que hacer las gestiones, pero vamos, pudiera el que quiera, o sea, nosotros no hacemos ningún criterio de selección, lo único, que sí, por parte de la comisión de docencia y de los tutores, hombre, tenemos que saber, efectivamente, que no haya ninguna, que no miremosle, picaresca, es decir, que me voy a ir a un sitio, en el que no voy a aprender nada, no es un sitio de prestigio, tal, aconsejamos siempre que quien se vaya, bueno, tiene que mandar unos objetivos, unos objetivos, plenamente justificados, es decir, me quiero ir allí a operar vesículas, no, mire usted, vesículas operas aquí, o hacer trasplante renal, hacemos aquí, llevamos 1500, 500 exos, no, no tiene sentido, es ir a buscar algo muy específico, y entonces, pero no hay ninguna criba de ningún tipo, es decir, acuerdo del tutor, acuerdo del servicio, y acuerdo de la comisión de docencia, siempre y cuando esté justificado, con una, con una memoria, y unos objetivos concretos, pero no hay ninguna limitación, bueno, perdón, perdón, la limitación única que existe, es el tiempo, el plazo que el ministerio dice, que se puede ir a rotar fuera, cuatro meses al año, y como máximo, 12 meses, en todo el periodo formativo. ¿Hay algún convenio con el hospital del extranjero? Sí, sí, hay muchos, muchos convenios ahora ya, muchos. ¿Y con las rotaciones externas ya preestablecidas? Sí, es que es importante tener eso, porque facilita mucho las cosas. ¿Y por ejemplo, cuál es el, cuál pudiera ser algún hospital, donde frecuentemente asisten los, o hay especialidades? Es que es muy, bueno, pues salen mucho los, los anestesistas salen mucho, los cardiólogos, cirujanos, o sea, yo creo que todo el mundo no, no hay, no hay una especialidad concreta, que no hay. Las jornadas abiertas preguntan por, sí, va a ser la semana del día, del 4 al 8 de abril. Del 4 al 8 de abril. Al 8 de abril, sí. Y otra pregunta que hacen es, ¿cómo es el servicio de anatomía patológica en el Gregorio Marañón? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No dice más. Muy grande, muy grande, y en este momento, bueno, pues está pendiente de, de tener un nuevo jefe de servicio, porque la otra persona a la que estaba ya se fue, que era profesor de la universidad, se marchó y entonces ahora se va a convocar la jefatura de servicio. Bueno, es un hospital que el servicio de anatomía patológica es muy completo, porque hace todo tipo de técnicas, todo tipo de estudios genéticos, todo tipo de, entonces, es lo único que puedo decir, vamos, que es un, que yo creo que lo más importante es preguntar o ir y verlo. Sí, lo que sí es cierto es que, vamos, que cualquiera de vosotros que queráis ir a entrenaros en el Marañón de alguna, podéis ir allí a hablar con los residentes, que somos que más os, mejor os lo van a contar, ¿no? porque los mayores os vamos a contar lo que queremos contar, pero el que os lo cuenta de verdad es el residente, ¿no? Ir allí a verlos o a los adjuntos jóvenes, ¿no? Ir allí a ver sobre el terreno. ¿Tenéis? Pues damos por finalizada la ponencia. Ya, ya, ya está otro año. Y a ver si, a ver si nos vemos allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!